Para hacer un talismán Se necesita solo tu corazón Hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu Dios Un corazón apenas, como un crisol de brazas para la idolatría Nada más que un indefenso corazón enamorado Déjalo a la intemperie, donde la hierba aúlle sus endechas de nodriza loca Y no pueda dormir Donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío Sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos Donde la oscuridad abra sus madrigueras a todas las jaurías Y no logre olvidar Arrójalo después desde lo alto de su amor al hervidero de la bruma Ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra Y escarba, escarba en él con una aguja fría Hasta arrancar el último grano de esperanza Deja que lo sofoquen las fiebres y la ortiga Que lo sacuda el trote ritual de la alimaña Que lo envuelva la injuria hecha con los jirones de sus antiguas glorias Y cuando un día, un año, lo aprisione con la garra de un siglo Antes que sea tarde Antes que se convierta en momia deslumbrante Abre de par en par y una por una todas sus heridas Que las exhiba el sol de la piedad Lo mismo que el mendigo Que plaña su delirio en el desierto Hasta que sólo el eco de un nombre crezca en él con la furia del hambre Un incesante golpe de cuchara contra el plato vacío Si sobrevive aún Si ha llegado hasta aquí hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu Dios He ahí un talismal más inflexible que la ley Más fuerte que las armas y el mal del enemigo Guárdalo en la vigilia de tu pecho Igual que a un sentinela Pero vela con él Puede crecer en ti como la mordedura de la lepra Puede ser tu verdugo El inocente monstruo El insaciable comensal de tu muerte Más fuerte que la ley Puede ser tu perdugo El inocente monstruo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.